Mamá, ya puse la olla con los piboles, ya. Ay, está bien. Qué bonita tiene la flor. Ay, sí. Pero piensa que estoy viendo que esto se está poniendo una marchita. Sí, quizás, quizás... ¿Algo aposan esto? Puede así. Ajá, y como a veces usted se le olvida regalo. Y a mí también. Ustedes no me olvidan. Está todo enrollado aquí esto. Sí. Mamá, mire, le quería pedir permiso para ir a dar una vuelta en la calle. Sí, como ahorita no hay nada que hacer en la casa. No, no te vayas. A dar una vuelta nomás. Está bien, pero te apuras. Sí, sí. Y tal vez no me encuentres aquí en la casa porque quiero ir a mi sobrina. Ah, mire, joder. Si no estás aquí, te vas a parar si quieres. Sí, te vas a hacer. Está bien, pero te apuras. Sí, sí. Está bien, llorador. Noticias de la semana. We are atracticible, y derramiento. Alison, me llamo Alison ¿Nunca la vi? Melissa Nunca la he visto por aquí Es que sí, hace unos días bueno, me dieron vacaciones en el colegio y pues decidí venir a visitar a mis abuelas En serio? Qué bueno Qué bonito tu vestido Sí, gracias Estás bajadito Ah, mi vestido? Sí No, lo que pasa es que Acaso no había luz Tengo un montón de vestido yo Si me puse este, ¿por qué? Bueno, está bien Los demás nuevos no me gusta ponérmelos Pero, ¿por qué? Si Estás bien hermosa, tienes que andar con tus mejores vestidos Gracias Ay, no Mira, ya me imagino andar con sandalias Aquí la calle toda fea Sí está algo fea, pero como te digo Tienes que andar bien vestida Siempre Más arreglada Eso me gusta más en ocasiones cuando vamos a visitar a mis abuelos que viven lejísimos de aquí o a mis primos Sí, yo igual a veces me pongo unos vestidos más sencillitos Sí Pero como salías a caminar a la calle Pues decidí poner esto Más elegante Sí ¿Y qué va a ser ahorita? Nada Yo igual de aquí caminando, ando aquí Viendo que veo Si quieres lo pongo a sentar ahí Va Ya tenía días de no platicar con usted Sí, yo también tenía días de querer venir Ajá Me gusta platicar con usted Sí Pero, ya ves ya como me rebusco tanto para ver si voy sacando algo para que a mi niña no le vaya a hacer falta nada Ay, sí, sí Fíjese que yo esos días que la veo pasar con los canastos para arriba que va a vender Me pongo a pensar y digo que en realidad que mi respeto es para usted Yo no sé de dónde usted saca tantas fuerzas para que día con día usted vaya con esas cosas pesadas y que se anda rebuscando siempre por llevar el pan de cada día a su casa y créanme lo que es eso de a mí a la verdad y... pero al final uno se acostumbra hija porque... y más porque mi niña no padezca hambre ni nada yo ya ni siente hija y yo me voy a faltar ahí en esto y... porque de otra forma no me va a llegar nada Sí Pero... hoy es el lugarcito de venir No, y está bueno y me alegra bastante saber que la gente... Pues sí, la apoya en eso, verdad que le compra y lo que usted venda y... y como le digo mi respeto es para usted porque la verdad que sí es una persona que lucha día con día y eso es de admirar Sí, pues ahí estamos hasta donde podamos ¿Y quiere algo de tomar? ¿Jugos? ¿Juguitos saben? ¿Se lo van a entrar entonces? ¿Se lo van a ir a casa? ¿Entonces tu mamá trabaja en una oficina? Sí, trabaja en una oficina pasa súper pero ocupadísima Casi no le queda tiempo de pasar conmigo Y me... me encantaría ir a tu casa y ver si me invitas ¿A mi casa? Sí No mía, mejor... Me imagino que es grande Sí es, bien grande Pero tengo una mejor idea Ajá Mejor invitarme a la tuya Vaya, pero... Igual yo quisiera ir a tu casa Hija, esta es tu amiguita Disculpe, ¿cómo que hija? ¿Y es tu mamá? No... Acuérdate que te estaba diciendo que mi mamá trabaja en una oficina y ella no es mi mamá ¿Pero por qué te dice hija? Es loca que es ella es una señora que anda vendiendo a la calle Sí Nada que ver conmigo Lo siento señora Retírese Lo que te pasa Lo siento No lo hagas caso Señora Mami, me cagó' que siempre me anda diciendo hijo ¿Cómo que es la hija de ella? ¡Se pasa! Y pues, eh tienes que invitarme a tu casa Sí, mamá Sí ¿Vete a invitar mañana? Sí Sí Pero bueno Mamá ¿Quieres hablar con vos, hijita? ¿De qué? ella me empezó a decir que tenía dinero y todo eso y no sé sentí que yo no tenía nada porque yo soy educada y no me voy a poner en la calle a hacer espectáculos pero no lo que sí te digo que así no se va a formar amistad en ninguna parte mintiendo hay que sentir orgulloso de lo que somos y sabes que vos decías tener que una casa bonita dinero y todo esta jovencita lo vas a lograr si te pones buena a trabajar a luchar porque mira yo como ando ahí luchando yo no logran hacer nada pero tu comidita no te falta solo fue una mentira solo una vez pero no es manera de cultivar amigos así esa niña se va y se creyó de que no le estaba dando otra mentira eso no está bueno hija por primera vez te lo voy a perdonar pero otra vez no me voy a aguantar porque te amo y no quiero que va y pensando las cosas así oíste sí no lo ponen a veces pasé gracias qué momento de tu casa si no es grande pasá el cuarto ya tengo mi hija por mi les presento a mi amiga melisa y ella es la amiga de que tanto nos hablabas sí por cierto me dijo que la mamá trabaja en una oficina en serio sí por qué le has creído esa gran mentira sí cómo te ha envenenado las cabezas con esa mentira cómo la mamá va a trabajar ahí que no ve las fachas no ve las fachas que anda cómo vas a creer eso no no les creas es mentira igual le dije que me invitara a la casa de ahí me dijo que no te envenenó la mente vaya porque no quise porque le vas a ver la casa en la que vive no es cierto por eso disculpa mi hijo me repito no ves la gente con la que te la apuntas ay no ay no ay no qué pasa mamá tenía razón sobre las amigas qué pasó lo que pasa es que fui a la casa de ella y me dijo un montón de bueno a sus amigas y ya como que a ella no le pareció que lo haya dicho la gente te dije pero no te preocupes mi amor estás jovencita y no sabes lo que haces y ya no te acerques con ella porque la verdad te van a tratar mal y te van a sentir mal sí me puse a pensar en todo lo que le dije a usted y después lo que ellas me dijeron y sí me siento mal por todo lo que le dije pero amor aquí estoy yo ya sabes que yo estoy con vos y a mí no me interesa lo que hiciste no me interesa no te preocupes mamá todo bien y todo bien